Muy buenos días seguidores y seguidoras, amigos, muy buenos días a todos. Voy a hacer hoy ensalada de pasta. Bueno, aquí la he echado. La pasta de esta de tornillos de colores cocida. Le he echado dos huevos, una lata de atún, un pepino, una cebolla y una latilla pequeña de maíz. Y ahora la voy a alinear. Le he echado un poquito de sal en la pasta para cocerla, así que no le voy a rechazar ninguna. Le he echado un chorrón de aceite de oliva de este de Inaoliva, que está en la fábrica de Inaol y es un aceite buenísimo. De verdad, probarlo. Os lo aconsejo que lo probéis porque es un aceite excepcional, muy bueno, muy buen sabor. Y en la sartre he echado una gotilla y crece el aceite. Es buenísimo. Probarlo. Antonio, un saludo para ti que trabaja en la fábrica de Inaol. Un saludo. Venga, le he echado un poquito de aceite de este de Inaoliva, que está el aceite buenísimo. Hay un buen chorrete. Y un poquito de vinagre de manzana. Yo siempre he hecho vinagre de manzana. Ahí, ya está. Con ese vinagre tiene. Ahora la muevo. Y esta ensalada está muy buena. No le he echado ni aceitunas ni tomates, porque aceitunas no tengo. Y el tomate no me gusta que se ponen muy pronto fuertecillo, porque la voy a dejar para mediodía. No me gusta echarle tomate. Lleva solamente pepino, cebolla, zanahoria, rallado de sanatural y maíz. Yo la voy a hacer hoy así, así de simple. Están muy buenas. Y detrás, que tengo aquí bistecas de lomo congelados, ¿veis? Tengo un paquetito de dos. Ahora voy y los dejo aquí en natural, que se descongelen. No los voy a meter en el microondas, ni los voy a meter en agua. No os lo aconsejo. Cuando sacáis carne de descongelador o pescado o algo, lo dejáis a temperatura ambiente. Que se descongela a su amor solo. Y ya te voy a probar a la vez cómo está. ¡Mmm! ¡Ah, qué cosa más rica! Buenísima. Bueno, seguidores, lo he dicho. Que utilizáis este aceite, que está muy bueno. Inna Oliva, se llama. Está en la fábrica Inna Yo. Un besito muy fuerte. Y hasta luego, seguidores. Que tengáis un feliz día. Que aproveche vuestra comida. Hasta luego.